Buenos días, hermanos, compañeras y compañeros del gabinete, medio de comunicación y público que no se trata de las plataformas oficiales. En relación al tema de TENGUE, bueno, informo que tenemos 64 de los casos con dos personas hospitalizadas, no son graves, están incontroladas. Al punto del 1 de febrero, tenemos el número de casos acumulados de 1880, en 82 municipios a causa de esta enfermedad. Continuamos con 5 defunciones, reiteramos el llamado a la acumulación en general para acudir al médico en caso de presentar síntomas como náuseas, fiebre, sacudido, para recibir atención inmediata. No hay que aprovecharse, es importante acudir a la unidad más cercana de salud, a su residuo. Respecto al panorama climático de COVID, en las últimas 24 horas tenemos tres nuevos bancarios, quedando activos con el virus 88 personas en 13 municipios de Alistar.